El PRI Presidente, México tuvo, antes de que usted llegara a la presidencia al Partido Revolucionario Independiente de México, el PRI, por casi 70 años. ¿Cómo, de pronto, un mexicano que no pertenecía al PRI, funda su partido, que en este caso es el PAN, Partido de Acción Nacional, y llega a ser presidente contra todo pronóstico después de 70 años de dominio de este partido? Bueno, digamos que ese es el final, y hay que volvernos al inicio. Yo termino en Coca-Cola después de 16 años. Aprendí lo que no aprendí en la universidad. En una empresa como esa se aprende todo, el marketing, la gerencia, la dirección, las estadísticas, las proyecciones, que como bien platicábamos tú y yo antes, nada tiene que ver con lo que hoy se hace, pero lo hacíamos bien aquello. De ahí me regreso al rancho otros 16 años. Razón, muy sencilla. No me llenó mi espíritu, mi meta, mi propósito en vida, que es ser para los demás, lograr la felicidad así. Entonces fui a Coca-Cola y renuncié. Y me dice el que estaba de director allá en México, me dice, Vicente, tú no te puedes ir a empolvarte a un rancho. ¿Cómo vas a ir para allá si aquí te estamos dando todas las oportunidades? Tú vas a seguir creciendo, vas a seguir subiendo y vas a hacer mucho por los demás. Entonces le dije, sí, pero vender Coca-Cola no se me hace hacer mucho por los demás. Complicado. Entonces me regreso al rancho otros 16 años. Segundo quarter en my life. Segundo quarter. Otros 16 años en el rancho. Ahí sí con mi gente, con los campesinos. Vestido de jeans, con mis botas vaqueras, con mi sombrero. Feliz de esa vida y ayudando ahí. Pero al final, esos otros 16 años no fue suficiente. A pesar de que yo hacía cosas para los demás, ya empecé en trabajar en non-profits, en fundaciones. Me sentía satisfecho. Y esto se lo digo a todo mundo que quiere llegar a una presidencia, que quiere llegar lejos y alto. Hay que ser muy ambiciosos. Siempre tirarle a lo más alto a que puedas llegar. Y con eso, con eso me fui entonces a la política. Pero otra vez empecé de grassroots en el mero barón abajo. Entregando volantes, cuidando casillas y aprendiendo, aprendiendo toda la parte política en el Partido Acción Nacional. Y de ahí, de grassroots, me dije, bueno, ahora diputado federal. Y en León nunca habíamos ganado ni una posición frente al PRI. Todo era del PRI. Y les abrimos un boquete grande, porque las tres diputaciones federales las ganamos ahí en Guanajuato. ¿Qué edad tenía usted allí? ¿Era un hombre de qué edad? Porque andaba yo por los 20, no, perdón, son los 22 más, 34, 35 años. Y entonces, en ese sentido, me dije a mí mismo, bueno, si estoy aquí no voy a perder tiempo. Porque la mejor manera de ser para los demás es allá arriba en la presidencia de la República. Entonces, era mi meta. Hay que proponerse un asunto por vida y otros asuntos diarios y semanalmente de propósito. Todo en esta vida lo hacemos por un propósito. Entonces, no hay nada, ninguna acción humana que no tenga un propósito. Ese propósito, inclusive, cuando vas al baño, hay un propósito ahí de decantar, perdonando la expresión. Entonces, propósito, llegar a la presidencia de la República. Pasé de grassroots a diputado federal en Guanajuato, de diputado general a gobernador en Guanajuato. Rompimos ahí al PRI. El rompimiento del PRI se empezó a hacer abajo. Rompimos ahí al PRI a nivel de estados. Ganamos Baja California, ganamos Guanajuato y ganamos Chihuahua, casi al mismo tiempo. Entonces, gobernador. Gobernador es un periodo de seis años, pero ya venía tres años después de la elección presidencial. Yo dije, no, me la van a ganar. Yo tengo que llegar a ser presidente de México. Entonces, renuncié al gobierno del estado de Guanajuato. Y me salí a campaña, que por cierto, ahí fue cuando conocí a Marta, a mi querida Martita, a mi esposa, con la cual he compartido el propósito, el sueño. Somos de la misma educación, ella con las madres teresianas, yo con los padres jesuitas. Y teníamos las mismas aspiraciones. Entonces, ella también renuncia. Y dije, ching, ya gané un seguidor. Ya tengo, soy yo y Marta aquí a mi lado. Ya somos dos para emprender el camino a la República Mexicana, a la presidencia. Y de ahí arrancamos, ahora sí que como se estilaba entonces, porque el PRI nos tenía 100% cerrada al entrar a medios de comunicación, a medios masivos. Entonces, ahí llevaban toda la ventaja con Televisa, con las televisoras. Entonces, todas de ellos, cero posibilidades de la oposición hacer presencia. Y entonces, pues no quedaba más que las botas y el calcetín y a darle a trabajar. En Guanajuato lo mismo, para llegar a la presidencia, recorrer el país puerta por puerta, puerta por puerta. Y ahorita estaba escuchando aquí en el canal que hoy todo eso se hace digital y electrónico. Tocas la puerta y ya sabes a quién vas a ver. No, acá nada, anónima la visita para ver quién, ta, ta, ta. Y hacer seguidores y seguidores y seguidores. Logramos hacer un buen bonche de seguidores en el gobierno del estado de Guanajuato. Y ahí me puse águila, dije. De aquí a allá arriba, está cañón. Entonces, hice eventos muy espectaculares. Por ejemplo, me vine a San Francisco, California. Ahí estaba el presidente Gorbachev, acababa de llegar de Rusia para acá. Y él ahí tenía una organización que llamaba State of the World Forum. Y en ese State of the World Forum, él presentaba grandes figuras de la política, de los negocios. Y yo llegué, pues, como chicharito, a tocar puertas, como quien dice, al presidente. Y lo invité a que hiciéramos el State of the World Forum en Guanajuato. En Guanajuato. En Guanajuato. Y me dio una exposición brutal en el estado de Guanajuato. Llevamos todas esas personalidades. Ahí conocí a Mohamed Yunus, el creador de los fondos de microcrédito de allá de Bangladesh. Y como él, a cientos, miles, porque iban tres mil gentes de grandes personalidades del mundo entero. El premio Nobel de Economía, por cierto. Sí, señor. Presidente, tenemos que ir al corte. Es fascinante su historia, porque queremos ahora, en el próximo segmento, entrar en quizás la reedición de lo que ha sido su experiencia con un líder político, una líder que es María Corina Machado. María Corina, cuando decidió irse a zapatear la plaza, como decimos, en nuestro país, se encontró con el amor de un pueblo en abandono. Y creo que eso no lo sustituye, por cierto, una red social. Pero de eso quiero hablar en el próximo segmento. Es el de campesino a presidente, de hombre de campo, a hombre de mundo y a hombre de responsabilidad social, Vicente Fox. No se pierda el próximo segmento, porque ya aterrizaremos en lo que es su visión sobre Venezuela. Ya venimos. No se pierda el próximo segmento.